sin molestarlos, sin acercarse, sin hacer fotos. Yo estaba mirando las fotos del fin de semana pasado en Isla Escondida, que estuvo precioso el fin de semana. Sí, y la gente a dos pasos de los elefantes. Claro, y la gente no entiende que los animales tienen que estar tranquilos, que muchos salen a descansar y verdaderamente necesitan descansar, y que no están ni para la foto, ni para... Pero bueno, es algo que todos los años se debe recordar. Este año va a ser, creo, más fácil, porque si las restricciones de circulación se siguen sosteniendo los fines de semana, los animales van a tener mucho más tiempo de descanso, por lo que va a haber menos informes de avistamientos, o menos... Este año coincidieron los informes de salidas y de registros con las salidas de la gente. Nosotros, si bien hacemos toda la parte de lo que es la costa, y la gente de las redes Fona Costera hace toda la parte de Madrid, este año, si bien se reportaron hechos puntuales, varios al mismo tiempo, la casística de este año es muchísimo menor. Cuando hablamos de animales, de fauna autóctona que comienza a aparecer más en las costas, en esta época quizás el elefante marino es el representativo, pero ¿hay alguna otra especie? Y ahora vamos a tener los lobos en la zona del puerto, van a estar unas cuantas horas, los elefantes están a pleno hora, y los ocasionales. Hace 15 días, 20, salió una foca leopardo rapid, y fue haciendo costa para el sur. Que son peligrosísimas. Son peligrosísimas. Sí. Que te morfan, perdón, ¿no? Que lo digas así, pero para que quede claro. Sí, es que todos los animales son peligrosos, por más tranquilos que estén, o sea, no son domésticos. Son salvajes. Claro, son silvestres, o sea, tampoco que van a salir a morderte. Sí, sí, pero... Pero todos necesitan su espacio. Creo que la recomendación más importante es, en esta época, en donde empieza a ser calor, en donde empiezan las épocas de reproducción, no molestarlos. Tan simple como eso, o sea, si van a pescar y hay elefantes al lado, o hay lobos al lado, dejarlos hacer su vida sin acercarse, y no hay por qué estar sacándose la foto con el elefante con la boca abierta, o con el lobo dándole un pescadito, o si aparece un pincuino con el pingüinito, no se necesita. Muchos salen a descansar, verdaderamente necesitan el descanso, necesitan sumar temperatura, y vuelven a irse sin ningún problema. Nosotros, en lo que va de la pandemia, los rescates que hicimos fueron de animales que estaban descansando, por gente que justo lo vi, los informó, y que verdaderamente son animales que vos los llevás hasta la orilla y los pones, desaparecen en una velocidad increíble. Entonces, creo que en este momento, lo importante es lo mismo a todos los años. Lo mismo a todos los años, claro. ¿Hay registro de ataques, Fernando, en la provincia? Nosotros tuvimos una sola vez, el año pasado o el anterior, un chico que mordió en el magaña, un nene, pero bueno, ¿qué animal lo mordió? Un lobo. Pero por una, en realidad es por un descuido, o sea, un nene chiquito no puede estar tirándole agua con un malte a un lobo. No. Cuando pasan cosas así, por ahí las responsabilidades, creo que tiene mucho más que ver, y en esto no quiere decir que haya que poner la lupa sobre nadie, pero creo que los padres tienen el 90% de la responsabilidad de lo que pasa con, no solamente los silvestres, con los domésticos exactamente igual. No dejan de ser animales y tienen un montón de cosas que son instintivas, que son sanguíneas, que no son racionales. Creo que en eso lo más importante es que los padres presten, los padres para los chicos chicos y los no tan chicos, e incluso los padres, que tengan en cuenta que son animales que pueden lastimar verdaderamente mucho. Más tenés, gracias a Dios, fue un raspón, una cortadura sobre la pierna, pero la carga de bacterias que tienen en la boca es altísima. Entonces medio que, nosotros cuando hacemos los manejos nos cuidamos un montón de que no nos muervan. Somos todos grandes y todos con más experiencia en estos manejos, tratamos de que en la medida posible no nos acerquen la boca. Por eso creo que la recomendación más baja es, ante la duda, 103. 103, bien. Se comunica con nosotros y nosotros, si podemos, desde la dirección, vamos desde la dirección y si no solicitamos colaboración o a la gente del nodo de Rawson o a la gente del nodo de Comodoro de Puerto Madryn o de Pirámides en el que se presente la situación. Ahora, por ejemplo, el nodo de Radatili, que gracias a Dios está activo, entonces son los que vienen reportando estos casos, por ejemplo, de la laguna, perdón, de la foca Leopardo. como para tener un registro y que la gente sepa que realmente la casuística de aparición por ahí no es tan esporádica y que lo más importante siempre es tener precaución. O sea, ningún animal va a salir corriendo de la plaza para agarrar a una persona. Entonces, al revés, debería tener que tenerse un poquito más responsabilidad. Acá me parece que hay cosas que conspiran. Una, a ver, básicamente esta curiosidad y esta necesidad que parece tener parte de la población de todo lo que hacemos o lo que vemos y nos parezca raro, lo tenemos que fotografiar o filmar para salir en redes sociales, que es un tema difícil, ¿no?, de retrotraerlo eso, de ir para atrás. Después la educación, básicamente, porque vos lo decías con otros animales y en alguna charla que hemos tenido sobre perro, Fernando, es gente que uno ve y le dice a un adulto, a un niño, ve a un perro que está suelto, tirale un piedrazo para que no se acerque, ¿no?, a ver, en mala medida, ¿no? Claro, yo creo que lo más importante, si bien se hace difusión y hay gente que verdaderamente difunde un montón, nosotros vamos a difundir lo más que podemos, pero nunca, aunque hiciéramos el 200% de difusión, el 1000% de difusión, lo que la gente no adopta como una cuestión de comportamiento, es muy difícil que vos se lo puedas imponer de otra manera o que lo aceptes de otra manera. Yo estaba mirando unas fotos que salen, no sé si, en uno de los dos diarios, un lobito en el centro de seis personas. Una locura. Y a los que somos amantes de ese tipo de salidas también nos ha pasado de quizás de onda decirle al lado, che, fíjate, tené cuidado y no te explico la respuesta. Lo peor que tienes que hacer. No, olvídate, sí, 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 yo te creo porque nos ha pasado a nosotros, ¿no? Nosotros vamos y decimos, disculpá, me tienen que hacer espacio para que no sabés lo que... Pero, sí, por dar a toda tu familia. Cuando pasan cosas así pedimos asistencia a la prefectura. Claro. Si no, verdaderamente la gente es... O sea, el año pasado hubo registro de gente con gomeras y con balines tirándole a los lobos. De Neandertal. Claro. Hay gente que por ahí no se le alinean así el comportamiento. Pero la idea es, te vuelvo a decir, yo creo que la gente, la mayoría de la gente, de hecho se nota porque hay un montón de gente que avisa sin intervenir. Que es mucho mejor que avisen interviniendo. Y generar un problema extra. Sí, en general es un problema extra. Bueno, y muy importante quizás que hay gente que he visto que no lo tiene muy en cuenta en esto de no acercarse, no molestarlo, pero gente que buscando la foto por ahí intenta buscar un buen ángulo desde la costa. Fundamental no cerrarles la salida al mar que es su hábitat. No, nunca. Ese es el problema. Por ahí la gente que no conoce se entiende. Mucha gente que conoce ya es como que se debería saber que nunca lo puede enrodear. Nunca el animal se puede ver encerrado. Porque verdaderamente ese es el momento de máxima recibida cuando uno ve a dónde tiene que ir. Nosotros les recomendamos siempre en cualquier manejo que la gente no se acerque y que les dé la posibilidad de escape. Se soluciona el 90% de todos los problemas. Y de esos problemas la mayoría debe ser porque el animal reacciona o intenta defenderse. El animal se siente atacado. Aunque no sea. Claro, te vuelvo a decir son animales tan grandes que es muy difícil que el animal te agreda a vos si vos no estás muy cerca haciendo algo sobre ese animal. Nosotros en general te vuelvo a decir si quieren sacarse una foto y lo ideal es que el lobo no salga recontra grande al lado tuyo que salga un poquito más chiquitito pero que vos tengas una distancia del ejemplar. Gracias a Dios creo que hasta ahora nunca por lo menos nunca se tuvo que estar ante un accidente grave. Sí, grave que puede llegar a ser mortal y no por exagerar la historia. Son animales de mucho peso te vuelvo a decir no existe la agresividad o sea entre ellos sí pero en general con las personas nosotros hacemos manejos en la colonia por ejemplo que está acá enfrente con la herpesa y no son agresivos los animales en sí cuando vos vas a hacer el manejo sí son agresivos pero porque se defienden. Está clarísimo. No hay mucho más que la gente por favor cuando los vea y tenga alguna duda llama al 103 el 103 inmediatamente nos comunica nosotros tenemos gente que trabaja con la red de fauna que verdaderamente está muy capacitada gente que nosotros que no solamente hacen las cosas sino que las informan con la gente que estamos muy afinados ellos en general son los que hacen los manejos y no tenemos mucha más gente autorizada que ellos para que haga manejo sobre los animales. Vos sabés que una vez de las veces que fui a Punta Tombo recién contaba Marto metemos entre paréntesis una anécdota que hay gente que vivimos en la zona somos de la zona y no hemos ido a Punta Tombo yo fui hace un par de años recién bueno pero me gustó tanto que fui a los dos meses otra vez hicimos un ejercicio de curiosidad con uno de los guías guías guardaparques empezamos a charlar soy curioso periodista y él me dice mirá hagamos un ejercicio en esto de fijarse cómo se comporta la gente con los pingüinos con la foto porque a veces decimos el argentino nosotros yo tengo esa somos argentinos pero es literal el tipo que viene de otro lado no se acerca vos sabés que sí lo comprobamos in situ nos miramos y decían fijate después de que venían en qué idioma hablaban la verdad que te da un poco de vergüenza ajena pero quiénes eran los que le cortaban el paso al pingüino al mar nosotros quiénes eran los que se acercaban le ponían los dos nenes arriba al pingüino para sacarle la foto aparte vos sabés lo que lastiman los pingüinos picando sí sí son bravos las campañas no pueden ser agresivas mostrando las lastimaduras pero verdaderamente me muero sí sí todos lastiman mucho cortan muchísimo corta exacto sí 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 nosotros cuando hemos hecho por ejemplo los empetrolamientos terminamos con las manos destruidas de los que te muerden porque rompen todo mordiendo te hago una pregunta me están apurando para irnos a la pausa pero no puedo dejar hacerte una pregunta porque aquí nuestro compañero de cadena tiempo le ha llegado un video de Rawson parece que alguien vio un puma joven dice en un barrio cercano al matadero de ruta 7 digo por si alguien te hizo nosotros hagamos salió un comunicado de prensa lo vimos el el sábado el sábado a las 3 de la tarde una persona subió un video en el barrio de un ejemplar un juvenil de puma muy cercaloteo así que nosotros hicimos se hizo la recorrida al lugar se hizo el relevamiento del lugar se hizo el relevamiento de huellas el si el lugar es para que haya pregación la verdad que no se ha encontrado absolutamente nada lo que no quiere decir que no haya que dejar de prestarle atención además hay que prestarle más atención que antes porque verdaderamente el lugar de aparición a las casas son 50 metros en esto voy a ser reclaro y cortito cuando hay perros en general los animales hay perros sin mucho ladrido el animal no se queda lo primero que busca el animal es tranquilidad e irse no busca conflicto eso seguro no no pero aparte yo entiendo lo que se piensa sobre el puma pero el puma no es un ejemplo salvo que esté encerrado no es un animal que vaya a agredir directamente o sea primero te va a mirar y después se va a ir o sea nosotros no tenemos registro en este caso como en América del Norte que verdaderamente tiene fatalidades por ataque de puma nosotros somos más precavidos con lo que decimos yo creo que en esos casos verdaderamente con perros gente y movimiento el animal no se queda lo que pasa es que alrededor de ese barrio Casa Blanca tenés un montón más de urbanización de casas más chiquititas más grandes con más espacio y menos espacio que igual por eso ha comunicado la prensa para que estén atentos por las dudas y se avise rápido al 113 no se haga ningún manejo no se haga ninguna foto porque las fotos de los animales no se hacen y que nos avisen no lo encierren o sea que tenga la posibilidad de escaparse pero nunca la gente es por ansia de tratar de cerrar una puerta porque estoy adentro ni tratar de cerrarme por una ventana para hacer una foto ni tratar de ir con el perro para que el perro me defienda son cosas que terminan siendo peor más o menos la recomendación pasa por con los otros animales de los que hablaste siempre dejarlos que se vayan que sigan su ruta por favor me pareció ver un lindo gatito Fernando muchísimas gracias por tu tiempo bueno insistimos no por ser pesados y reiterativos pero nos parece importante gracias un beso hasta luego la palabra de Fernando Bersano director de Fauna y Flora Silvestre bueno temas varios 103 los que me queda clarísimo y si te pareció ver un lindo gatito ni te haces de jajos que se pasa la recomendación es de siempre la de